Te vemos, te escuchamos. Hola amigos, nosotros seguimos recorriendo los rincones de este lugar, que es un sagrado lugar, la verdad. Privilegiosos somos los que venimos a trabajar acá. Y uno de los más privilegiados, dije privilegiosos, privilegiados somos los que venimos a trabajar acá. Uno de los privilegiados es Fede Capra, que es el director de arte. Fede, contanos, ¿cómo fue cuando te enteraste que ibas a tener la oportunidad de trabajar en un proyecto así? Lindo, lindo desafío. Cuando me lo propusieron, obviamente lo pensé un poco, porque yo nunca había hecho televisión de entretenimiento, sí había hecho algunos formatos en el canal, pero más de ficción o más periodístico. Y nunca había, me gustó por el lado del desafío de trabajar en el entretenimiento, en pasar a un reality que yo nunca había hecho. Así que no lo pensé mucho, dije bueno, sí, constituye un desafío y como tal vamos a encararlo. ¿Cuál es el rol del director de arte en una producción así? Y bueno, nosotros estamos trabajando desde el comienzo de la misma preproducción, definiendo a veces un poco la estética, las piedras fundamentales, de dónde van a partir decisiones importantes, como dónde va a estar la leña, dónde van a estar los utensilios, dónde van a estar las materias primas con que los participantes van a confeccionar los platos, el lugar donde van a estar los jueces, la disposición en el espacio, porque el Fuego Sagrado tiene un desafío importante que es, esto no es un estudio, acá se filmó, se está grabando al aire libre, a la intemperie, todos los días. Tiene muchas incertidumbres, ¿no? Porque dependemos mucho del clima, por ejemplo, un día como el de hoy, donde te ataca un viento en un espacio tan abierto como lo es este hotel de campo, que es fabuloso, tiene también sus contras. Sí, es una inyección de adrenalina para todos, pero lo que hablamos con los compañeros, con todos los técnicos que son parte del Fuego Sagrado, que es un poco una bendición, si bien tiene su riesgo estar acá al aire libre, haciendo un programa, y sobre todo un reality, porque cuando empieza a correr el tiempo, corre el tiempo, y hay que correr y ya no importa si empieza a llover o si sopla el viento o si hay mucho sol, es una bendición para todos los técnicos, creemos que es una bendición estar en este lugar que combina mar y que combina campo y que podemos estar trabajando de lo que nos gusta en un lugar tan hermoso. La propuesta es bastante rústica, ¿no? Sí, sí, bueno, creo que una de las cosas que se hizo fue trabajar un poco las texturas, ser muy cuidadosos de elegir las texturas, tanto para utensilios, para platos, para las mesadas, cosas que nos remitan a lugares muy nuestros, o lugares muy de la cocina, o a la cocina de nuestras abuelas y nuestras tías, a la cocina nueva, moderna, al gourmet, pero también a la tradición, entonces es un poco de todo, el nexo que encontramos para todos esos puntos fue trabajar las texturas. Fede, se sabe que en las grandes producciones, en las producciones internacionales, en las cosas increíbles que vemos tanto en la tele como en el cine, muchas de las utilerías de arte, digamos, son de ficción, no son de verdad. Acá hay un desafío de que todo es para usar. Sí, todo es para usar y bueno, eso también constituyó un desafío, pero un desafío que no solo para mí, sino para todo el equipo de utilería y escenografía del canal, que es una maravilla, porque tenemos que, más que crear espacios para que se vean en casa, tenemos que crear espacios habitables, donde los participantes habiten, los jurados habiten, en donde nosotros mismos habitemos, donde nosotros mismos los técnicos habitemos a lo largo de tres meses. Y todos los utensilios tienen como cierta armonía también entre lo que eligen, ¿no? Bueno, hay de todo, hay algunas trampas, no te voy a decir el nombre, pero hay uno de los jurados con el cual arreglamos poner algunos utensilios que o que no fueran muy buenos o que fueran un poco feos, para cada participante tiene su espacio de elección de las presentaciones en los utensilios y eso, y bueno, que hayan cosas que no nos gusten a todos, primero da más libertad, abre el abanico y a la vez genera un espacio para una devolución de los jurados. Bueno, Fede, qué ansiedad que sea mañana, martes, 21 a 15 horas, para que se luzca todo y también el trabajo del equipo de arte, que hubo mucho trabajo atrás de Cámara, sin duda. Sí, muy ansiosos todos y muy contentos de que mañana por fin podamos verla en la tele. Gracias, Fede. Gracias a vos, Camila. Seguimos con ustedes, amigos, y nosotros nos volvemos a encontrar en un ratito.